Muy buenos días, saludos a todos los presentes, bienvenidos a la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón. Soy Carolina Calzada, directora de la Biblioteca Infantil Lila Mayoral Wilching, y es para nosotros un gran honor contar con todos ustedes, los padres, familiares, hermanitos y demás personas aquí. Pues nos llena una gran emoción este programa. Ha sido un programa que hemos preparado con mucho cariño y para eso queremos saludar al señor Víctor Otaño, nuestro director ejecutivo de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón, al profesor Javier Omar Negrón Olivieri, director del programa Hit Start, a la profesora María del Carmen Gil, directora de la Fundación Música y País, y a la doctora Zulaika Irizarry, coordinadora educativa del programa Hit Start. Le pido por favor al director, el señor Víctor Otaño, que pase aquí al frente para que les dirija un breve saludo. Muy buenos días. Primeramente, a nombre de nuestra junta de directores, nuestro presidente, señor Alfredo Salazar Conde, bienvenidos a la Fundación. Quiero excusar al licenciado Rafael Hernández Colón, que lamentablemente quería estar con ustedes en la mañana de hoy, y a su esposa, la licenciada Nelsa López, porque por compromisos previos e indelegables, pues están fuera del país. Y me pidió que por favor no me olvidara de excusarlo, porque este proyecto para ellos es bien importante, ya que cuando él fue gobernador, pues estuvo trabajando también mucho con los niños. Pero la Fundación, en el cumplimiento con su misión y visión, ha conceptualizado un plan educativo y de actividades dirigido a impactar diversos sectores de nuestra comunidad. Como parte de la responsabilidad que tenemos como padres, abuelos, tíos, debemos contribuir activamente en la educación y en el enriquecimiento intelectual y moral de nuestros niños, con el fin de subsanar las necesidades más apremiantes de nuestros niños, adolescentes y jóvenes de nuestra sociedad. La Fundación, a través de la Biblioteca Infantil Lila Mayoral Wilchin, ha creado un centro de estudio y formación para niños y niñas entre las edades de 3 a 8 años de edad, que promueve actividades donde se desarrolla el interés por la lectura, el estudio, la investigación, el trabajo en equipo y el aprendizaje como base para formar ciudadanos que se destaquen por sus valores cívicos y por su compromiso con la comunidad, sociedad y finalmente con nuestro país. Cada día nos encontramos con mayores retos. Como miembros de una sociedad, constantemente estamos en búsqueda de niños, adolescentes y jóvenes dispuestos a aceptar e impactar a esos nuevos retos y de esta manera hacer la diferencia dentro del medio que vivimos, que es su comunidad, nuestra comunidad y nuestra sociedad. La Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón tiene un compromiso no solo social, sino cultural y moral de brindarle a los niños, adolescentes y jóvenes la oportunidad para lograr y cumplir sus sueños por medio de estudios y la investigación y de esta manera contribuir al desarrollo de nuestro país. Parte de esto que hemos llevado ha sido a través de los programas de Gestalt, a través también de los residenciales públicos de nuestra ciudad, donde se le ofrece a los niños también para tocar instrumentos. Aquí estamos dando unas clases de violas, cellos y violines a los niños. Y el próximo 12 de junio será el gran concierto de estos niños en la Pontificia Universidad Católica. Usando estos pensamientos, ¿verdad?, como un principio de vida para nuestros niños, la Fundación en unión con el municipio autónomo de Ponce y su alcaldesa, honorable María Mayita Merende, y el programa de Gestalt que dirige el amigo y profesor Javier Omar Negrón y junto a la institución que dirige la doctora Gil, hemos impactado a más de 300 niños durante este año. Con este plan piloto que comenzamos hace tres meses, Música a tu alcance, hemos impactado unos 80 niños. Ustedes, padres, queremos agradecerles la confianza que han brindado a esta fundación de tener aquí a sus hijos, nietos, que hoy verán el fruto de esos tres meses. Profesor Omar, gracias por confiar en la fundación. Y a la doctora Gil, gracias, porque su talento que ella ofrece a través de sus profesores, lo ha dedicado también a este programa de aquí en Ponce de los Gestalt. Así que nuestro agradecimiento a todos ellos, a nuestra directora Carolina Calzada, a los maestros de la Fundación Música y País, a nuestra directora de la Biblioteca Infantil y a ustedes, padres. Gracias por confiar sus hijos a estos empleados y a la fundación. Gracias por unir voluntades diversas para hacer de Puerto Rico un mejor país. Que tengan buen día. Gracias, señor Víctor Otaño, por sus palabras. Deseamos pedirle a la profesora María del Carmen Gil, que suba aquí al estrado para ofrecer un breve resumen de qué es lo que se ha estado trabajando con sus hijos durante estos tres meses. Muy buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí, agradeciendo primeramente a la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón por haber hecho este proyecto posible. Y, por supuesto, pues a la dirección y a la alcaldesa de San Juan y a la dirección de los Head Starts, donde hemos tenido este triunvirato de colaboración, ¿verdad?, para poder ofrecer esto a sus niños. Nos sentimos muy honrados de ser parte ya de la familia de la Fundación y trabajar directamente de la mano con sus programas de música, tanto para beneficio de los Head Starts, como dijo el señor Otaño, como también para los niños de vivienda pública. En este caso, los pequeñitos de Head Starts han pasado por un periodo de tres meses de iniciación musical. Y ellos han disfrutado muchísimo del proceso. Y ustedes verán hoy el resultado. Obviamente, cuando empezamos los niños, introducimos a los niños a la música, la primera fase siempre es la iniciación musical, en donde trabajamos con ellos su sentido de ritmo, su sentido de desarrollo auditivo, seguir instrucciones, trabajar en grupo, cantar, moverse en ritmo y hacer actividades ya con los primeros instrumentos de la banda rítmica, que empiezan entonces a ellos a familiarizarse con estos instrumentos y que eventualmente, según ellos, van creciendo y se van desarrollando, pues los van capacitando. Y esta fase es como si fuera la zapata, el fundamento para su desarrollo musical futuro. Realmente, yo estoy tan y tan y tan contenta y tan impresionada con lo que han hecho los niños. Ustedes verán. Y profesora Elizabeth Mercado ha sido instrumental en hacer este programa un éxito. Ella es, está muy cerca de mi corazón porque ella fue discípula mía de piano en el conservatorio. Así que ella es una, como yo le digo a mis estudiantes, yo le digo que son mis niños. Y siempre son mis niños para siempre porque los llevo como parte de mi corazón y de mi familia. Así que me ha alegrado muchísimo que el instrumento para llegar, llevar el programa de música a sus hijos haya sido Elizabeth, quien es una música extraordinaria y una maestra extraordinaria, pero más allá de eso, es una persona extraordinaria, de un gran corazón. Así que, pues, creo que lo que van a ver hoy les va a gustar muchísimo. Y esperamos que, pues, podamos continuar beneficiando a estos niños y que ustedes los papás continúen estimulando su desarrollo musical y su desarrollo artístico. Pero, acuérdense que estamos formando al ser humano integral, por lo tanto, estas, las artes, las disciplinas de las artes son muy importantes para el desarrollo de su creatividad. Y ustedes verán cómo ellos lo disfrutan y cómo ellos mismos han personalizado el trabajo que se ha hecho a cada uno de ellos. Y estoy segura que ustedes han oído ya en su casa a los nenes cantar las canciones y quizás ya todos ustedes se las sepan. Y eso es parte. Estimúlenlo y que sigan ellos sintiendo la alegría de la música a través de su, de todas sus etapas de desarrollo. Bueno, pues, espero que disfruten mucho del concierto. Buenos días. Gracias, doctora Carmen Gil, María Carmen Gil, por sus palabras. Le pido ahora al profesor Javier Omar Negrón, director del programa Head Start y en representación de la alcaldesa de Ponce, que pasa aquí al frente a dar un mensaje. Buenos días. Saludos. Yo tengo el corazón, como dice el boricuazo, lo tengo inflado, porque definitivamente entré un minuto ahí a ver los niños y lo que vi es muestra de lo que es unión de voluntades o taños, en lo que es unión de esfuerzo por hacer un cambio en la sociedad y hacer un cambio en la educación de los niños. Quiero, quiero a nombre de nuestra alcaldesa, la honorable María Meléndez Altieri, a nombre de la Junta de Gobierno, del Consejo de Padres de Head Start, de mi equipo gerencial, supervisores y transportistas que han sido sumamente importantes en este proceso también, decirles bienvenidos, darles las gracias a ustedes como papá, porque definitivamente estas iniciativas no funcionan si los papás y las familias no están comprometidos, primero con sus hijos, y segundo con instituciones como las nuestras, que dan un apoyo genuino y de corazón al desarrollo de sus hijos. Yo he escuchado, Taño, muchas cosas maravillosas de este proyecto, ¿verdad? Y es bonito escuchar cuando un maestro te dice, Mister, a los niños les gusta tanto que quieren que yo les cante las canciones que le cantan allí, ¿verdad? Y cuando uno escucha eso de un maestro, pues uno definitivamente se da cuenta de que el proyecto está funcionando y sabe, déjele saber al gobernador, porque va a ser gobernador siempre también, que estamos en la mayor disposición de continuar con ustedes mano a mano en este proyecto, con los niños que vienen en agosto, que vendrán en enero y luego de, en los próximos años. Así es que, como director del programa, tendría muchas cosas que compartir con ustedes, pero esto es un proyecto más de los que definitivamente nos están haciendo más grandes como programa y nos están haciendo un programa distinto al resto de los programas de la isla. Así es que, no solo en San Juan pasan las cosas buenas, en Ponce están pasando cosas grandes también y hoy lo vamos a ver. Así es que disfruten de esto, no vinieron a verme a mí hablar, vinimos a ver nuestros niños. Así es que disfruten de lo que yo sé, que va a ser una mañana inolvidable y extraordinaria para todos nosotros. Dios me los cuide, me los bendiga y nos vemos el miércoles en el Coliseo con el espectáculo de Atención a Atención como regalo para los niños por todo el esfuerzo durante todo el año. Dios me los cuide y me los bendiga y que disfruten de la actividad. Gracias, profesor, por sus palabras. A continuación deseamos presentarle un breve video que resume todo lo realizado por sus hijos durante estos tres meses. Espero que lo disfruten. Gracias. 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 La Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón, en alianza con el Municipio Autónomo de Ponce y el programa Head Start inició en el mes de marzo el programa Música a tu Alcance. Música a tu Alcance es un programa donde se enseñan los principios básicos de música, tales como ritmo, melodía y canciones infantiles. Además, participan de actividades de animación lectora, integrados con la tecnología y talleres para padres. En este programa se beneficiaron 80 niños de cuatro centros Head Start diferentes, Parcelas Mandri, Gándara, Tukear, El Conquistador. A continuación disfrutaremos de un recuento de las experiencias vividas en Música a tu Alcance. 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 Un punto, un punto, un punto. Un punto, un punto, un punto, un punto. 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 Un punto, un punto, un punto, un punto. Un punto, un punto, un punto. Un punto, un punto, un punto. Hacemos círculo, suavecito, suavecito, suavecito y ahora hacia arriba y hacia abajo. Un punto, un punto, un punto, un punto. Un punto, un punto, un punto, un punto, un punto. Un punto, un punto, un punto, un punto. Gracias por ver el video. 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 Luego de este video, ya pronto vienen nuestros artistas. El concierto consta de dos partes. La primera son los ejercicios de calentamiento vocal y luego escucharán las canciones y a sus hijos tocando los diferentes instrumentos. Para esto los dirige la profesora de música, la profesora Elizabeth Mercado, acompañado de cada uno de los maestros de los centros y esta servidora. Así que un fuerte aplauso para los niños de Parcelas Mandri y Gandara. Gracias. 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 Jaden Alondra Jaden Alondra Alondra, Alondra, Alondra aquí Catalea, viva, quesia Catalea, viva, quesia Viva, queso Catalea, viva, quesia Viva, quesia Viva, quesia Gracias. 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 Hacemos un desierto de mi pasión. Una vez más. Son de mi pasión. Ahora aquí va. Son para mi tres dos. Una vez más. Son para mi tres dos. Y ahora lo hacemos cantando. Dos, abajo. Dos, tres, 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 tres. Una vez más. Dos, tres, 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 tres. Ahora aquí va. Son para mi tres dos. Y ahora aquí va. Son para mi tres dos. Y ahí mismo hacemos dos. Doña Aranja se fue a pasear. Vino la tormenta la hizo bailar. Vino el viento la hizo bailar. Vino la tormenta 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 la hizo bailar. Gracias. 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 Así me gusta a mí. ¡Azzi me gusta a mí! ¡Suscríbete! 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 Una en cada mano. 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 Una en cada mano.